Cholo soy, Renzo, Dani y Mitiana. Todo nos alcanza, déjame la pura, vibre mis ancha, atraparse, rompe, trance mi cabra. Hablando a la tierra, leyendo los ponchos, pasando mis llamas. Llegan los vientos, la voz de Quena, dice que son tristes, que quieren que hará. No dicen ustedes que son tristes, que son tristes, que son tristes, que son tristes. Viva la por dentro, sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso fueron los blancos venidos de España? ¿Venidos puentes por hoy por plata? Los guisarros te empató a Tahuatlán Tras muchas promesas bonitas y falsas ¿A qué vas? Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me ponga al aire como de ella la filasta Y me traenando la espalda Por cuartos de... ¿Qué te pagó? Me ría Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riqueza que otro se aguarda Quiere que la reza me ensanche la cara Mientras mis hermanos Vienen de montañas Como topos Mientras que hay riqueza Quiere que me dan Mientras mis hermanos ¡Mis hermanas! Yo lo soy Yo lo soy No me compadezcas MACHU PICHU Yo no me pude, me pude a mis anchas Para poder regresar a mis cabras Abriendo a las tierras Te siento mis pollos Peso a mi yaba Puede esa baño Yo ya no inviento La voz de mi quena La engrupada con el quilo Que aquí en la montaña Me ofrecen sus piedras ¡Suscríbete al canal!